Hola, bienvenidos a JFK, el valor de hacerlo juntos. La costumbre del ahorro debe cultivarse desde temprana edad y para JFK es muy importante ser la cooperativa en la que los jóvenes pueden alcanzar todas sus metas. Y hoy vamos a ver de qué manera nuestros invitados lo han logrado de la mano de JFK. Está con nosotros Laura Núñez. Laura, bienvenida. Gracias, Vivi. Y está también Alejandro Castrillón, más conocido en las redes sociales como Paisalejo. Paisalejo, bienvenido. Hola, Vivi. Un placer estar aquí en este programa. Bueno, cuéntanos un poco, para comenzar, ¿cuál es el proyecto que tienen ustedes dos? Bueno, nuestro proyecto se enfoca mucho en documentar viajes, experiencias a través de Colombia y los diferentes municipios. y en este proceso que lleva más o menos cerca de dos, tres años, la cooperativa ha sido muy importante a nivel financiero porque nos ha ayudado a apalancarnos en el tema de ahorro, de crédito y ha permitido que diferentes metas en aspectos técnicos, en aspectos de viajes puedan ser posibles. Bueno, y estoy por la cara, Alejo, pero detrás hay un gran equipo del que hace parte Laura. Laura, ¿cuál es tu papel en este proyecto digital? Así es, Vivi. Bueno, no solamente desde el tema del guión, por ejemplo, que yo soy la que planifico los guiones, siempre estoy como al tanto de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿dónde vamos a viajar? También tengo esa habilidad del ahorro, que es la que, digamos que es la principal, la que nos ha permitido realmente planificar y es la planificación también del ahorro y del guión, lo que nos ayuda a hacerlo realidad. Por supuesto, cuando ustedes comenzaron este proyecto, tenían una meta clara, llegar a más seguidores, conquistar diferentes lugares, pero necesitaban un apalancamiento financiero y cómo se acercan entonces al ahorro y qué tan importante ha sido esa costumbre de ahorrar. Hace dos años, en compañía de Laura, decidimos hacernos asociados de la cooperativa y lo que logramos fue empezar a buscar diferentes opciones para ahorrar. Dentro de esas opciones encontramos el programa de Mi Plan y ahí empezamos como a guardar cierto dinero. Entonces yo dije, quiero comprar mi computador, entonces una parte para mejorar ese equipo, lo que hice fue en Mi Plan ahorrar cierta cantidad de dinero y luego aproveché una promoción que había y en la cooperativa me dijeron, también puedes acceder a un crédito, a un préstamo. Entonces lo que hice fue complementar una parte que ya tenía ahorrada y otra en compréstamo y logré comprar otros equipos para poder ir mejorando y seguir creciendo a nivel profesional y a nivel técnico. Entonces, para mí la cooperativa ha sido muy importante en todo este proceso porque me ha permitido no solo seguir ahorrando, sino apalancarme a otros servicios financieros para seguir cumpliendo mis metas. Laura, hablemos de las metas de este proyecto virtual. ¿Para dónde va Paisalejo? Listo, bueno, digamos que ahora, hablando con el tema de JFK, el objetivo es que las personas logren entender que más allá de lograr sus objetivos a nivel personal, en el caso de nosotros, que es ser creadores de contenido, que nos encanta viajar, generar experiencias, también es que logramos un impacto, porque a veces creemos que el simplemente hecho de publicar un video, eso es todo, ¿cierto? Pero que hay más allá, a quién vamos a impactar y poder llegar a impactar un público joven a través no solamente de crear experiencias, sino de cómo las creo, qué estamos haciendo, cómo estamos ahorrando, cómo llegamos allá. Pero el ahorro es parte fundamental y lo hemos logrado mucho gracias a la cooperativa. Bueno, Alejo, démosle una invitación, hagámosle una invitación a todos esos jóvenes que nos están viendo hoy en El Valor de Hacerlo Juntos, para que ahorren y para que logren todas sus metas. Bueno, mi invitación puntual es a las personas y especialmente a los jóvenes a que se dediquen a ahorrar, que empiecen a tomar el hábito de ahorrar y que en esos proyectos, esas metas, esos sueños que quieren cumplir, busquen aliados. En este caso, JFK es una excelente opción, lo digo por experiencia propia, hemos logrado cumplir ciertos proyectos, ciertas metas y buscar este tipo de entidades financieras para empezar a llevar nuestro proyecto de vida un paso más arriba, es una excelente decisión y una excelente opción. Gracias, Alejo, gracias, Laura. Y si ustedes tienen metas por cumplir y quieren ampliar la información, vayan a nuestra página JFK y también los invitamos a ser parte de todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.